Chumía, una vez más, fue nuestra parada final, para vivir una de las actividades más importantes de cada año, como es la temporada del Mijano. En esta ocasión nuestra aventura comenzaría por la noche, con una caminata de 5 minutos, hasta llegar al embarcadero, para cruzar al otro lado. Recuerden que para acampar, llevar sus carpas, una buena linterna y todos sus implementos de pesca. El costo para cruzar al otro lado del río es de dos nuevos soles. Lo importante es que aquí se siente uno cómodo y seguro, ya que los que manejan estos botes, cuentan con la experiencia necesaria en este tipo de ríos, como es el Guayaga. Gracias por ver el video. Conforme vamos avanzando, hacemos una parada para abastecernos de material de pesca, que utilizaremos durante la noche. Aquí uno puede comprar y también disfrutar de diferentes productos, como se puede ver en las imágenes. Unos pasos más allá, algunos amigos a manera de matar el hambre, saborean un rico baleado y de su cafecito bien caliente. Y también de un rico caldo, como nos cuenta esta señora. ¿De qué parte del planeta viene usted? De Marte. De Marte. Ay, 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 caramba. Mira, ya está ya la viña. Gratis está que se vacila acá. Señito, ¿qué tal? ¿Desde cuándo está usted acá? Acá vamos a llegar. Ah, resino más. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, sí, sí. Yo quiero que más la gente pesca acá. ¿Cómo se llama? La doncilla, ¿no? La doncella y este bocachico. Muy bien. Ahí está. Bueno, regresamos un rato para el caldito, ¿ah? Muy bien. No, de todas maneras, de todas maneras. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Preparando el material ya? ¿Listo? Sí, sí, sí. Se me ha enredado. ¿Se te ha enredado? Sí, sí. ¿Pero estás pescando o estás...? No, todavía. Recién estoy. ¿Qué número de nylon es esto? 120. 120, ¿no? 120, sí. ¿Justo para este tipo de pesca? Claro. ¿Desde qué hora está usted amigo acá? Hace media hora que he llegado, ¿eh? ¿Media hora? Sí, sí. Ajá. ¿Toda la noche a pescar ahora? Claro. Hay que probar la suerte. Por acá con nuestro amigo también ya está listo, ¿no? Sí. ¿Con el carrete? Sí, él está ahí con el suelo. ¿De qué parte está viniendo amigo usted? También venido de Tarapoto, mi amigo. ¿Tarapoto, no? Ah, ya. Cualquier cantidad de tarapoto la gente, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Suerte, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal amigo? Buenas noches. ¿Cómo va la pesca? Más o menos. ¿Qué pez es esto? Creo que tenemos a 12 ya. No. No, todavía bien. ¿Qué es este pez? Elisa. ¿Lisa? ¿Lisa, no? ¿Desde qué hora están acá? Recién nos vamos, ya. Recién nos vamos, ya. ¿Se quedan de largo, de todas maneras? Ya, se quedan de largo. Ay, qué bueno. ¿Preparándonos para el Calderón ya, no? Ah. Chévere, chévere. Gracias. George. ¿Qué hablabas? George, buena caminata. Para empezar, ¿no? Puedo compartir todo el anime, todo para hermano. ¿Qué tal? Recién llegando y como que ya nos estamos, este... Calentando ya para lo que va a ser más tarde, ¿no? Estamos emocionados. Sí, vamos a preparar las carpas y vamos a preparar las anzuelas también. Muy bien, George. Estamos con Wilmer, que nos acompaña en esta primera experiencia de aventura. Sí. Aquí en Chumbia. ¿Qué tal la caminata Zeta? La caminata... Bastante. Bueno. Se ha sudado, se ha sacado todo el estrés. Ahí está, ahí está, eh. Todas las calorías. Y ya estamos acá. Bueno, ya nos instalamos acá Zeta. Ahí está. Vale la pena. Vale la pena. Muy bien. Estamos por acá con nuestro amigo. ¿Tu nombre es? Henry. Henry. ¿Qué tal Henry? Llegando por fin, ¿no? Sí, sí. ¿Primera vez que te vienes por acá? Sí, la primera vez. Y que genial la aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el panorama, la gente, la expectativa? Es muy bonito, la verdad. Sí, ¿no? Y eso que falta que maneja, vas a ver mucho mejor todavía. Sí, sí, claro. Gracias, ¿ah? Richard. ¿Qué tal Richard? ¿Cómo estás? ¿Cansado Richard? Re contra. ¿Primera vez llegando acá a Chumbia? Exactamente, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo has visto el movimiento de la gente bastante ahí, no? Espectacular, ¿no? Espectacular, ¿ah? Se ve que la gente es una costumbre, creo. Y vamos a la experiencia que vamos a vivirla esta noche. Ajá. Y ahí lo vamos a dar duro a todo el equipo, ¿no? Claro, vamos a ver de todas maneras. Gracias Henry. Perfecto. Estamos con Paulcito. Paul, ¿qué tal amigo? Llegando ya al punto, vea, por fin. Por fin. Bueno, ahora vamos a armar las carpas, ¿no? Lógicamente, darse un baño y... Sé que has venido bien preparado esta noche. Lógicamente. Para todo. Por favor. Ya Paulcito, continuamos. ¿Qué tal Julián? Usted es el papá de Michael que nos ha traído en la camioneta. Así es. ¿Primera vez este lugar? Primera vez este lugar. ¿Qué tal como ha visto la expectativa de la gente desde que hemos llegado? Es una buena aventura para toda la gente que primera vez viene. Bueno, tengo entendido que usted ha traído la tarrafa. No he traído la tarrafa. Ajá. Pero usted también se dedica a la pesca, de repente cómo ha funcionado? ¿Algún momento? Tal vez. Hay momentos que sí se puede ir un rato a recrearse. Sí, ¿no? Pero acá en este río no. No, todavía no. No. Bueno, recién empieza la noche, todavía falta mañana, así que... Hay que esperar el momento. Claro. Oportuno de la pesca, todavía es que es por horas. Ajá. Por lo importante que ya estamos acá listos ya. Esperamos que nos toque una noche buena. De todas maneras. Gracias. Muy bien. Michael. ¿Ah? Por fin llegando, Cholo. ¿Qué pasó? ¿Te has perdido o qué? Nada. Nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Michael, se ve que estás contento, feliz de vivir esta experiencia nueva, ¿no? Primera vez. Claro, primera vez. Porque te iba acá, toda la gente está por... ¿Cómo sí? ¿Te has animado? Seguramente has escuchado comentarios que es cierto, no es cierto. Por una parte, por mis patas, mis amistades, sí. Por George también y por la tele. Claro. Que te has animado, ¿no? Sí. Has visto el reportaje, todo y la experiencia. ¿Cómo has visto la expectativa? Porque se ve cualquier cantidad de gente. Bueno, que yo te cuento esto de Michael, la comparación del año pasado. Hoy estoy notando bastante, bastante gente en esta oportunidad. ¿Qué te parece? No, este... Bueno, una gran, este, ¿no? Este... De venir diferente gente. No sé de dónde. También viene gente de afuera, ¿no? De Tarapoto, de toda esta parte de esta zona de acá, de Los Tomayos. Y de afuera también nacionales. Y de afuera también, sí. Una cantidad de gente. Es algo increíble, ¿eh? Michael, bienvenido. Vemos conmigo como media hora y todavía la gente no se acaba. Sí, sí. Michael, acá nos vamos a instalar, así que tenemos para rato todavía. Ya, para acá, para acá. Perfecto, seguimos. ¿Tu nombre es? Jack Silva. Jack, ¿qué tal Jack? ¿Cansado? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? ¿No te cuadra la caminata aquí? No, nada de eso. Una buena experiencia. Sí, primera vez viniendo por acá, ¿no? Primera vez. Ay, ¿qué tal bonito? ¿Cómo has visto a la gente? Todo ahí... Todo chévere, ¿no? Un bonito lugar para disfrutar. Sí, sí. Un campamento chévere. Todavía recién llegamos y empezamos esto nuevo. Claro, claro. Muy bien. Seguimos. Estamos con el hombre acá, el... El hombre... Que ha estado a su cargo, pues, el manejo, amigo. ¿Qué tal? Así es hombre. Bienvenido ya, Chumía. Acá nos vamos a estar después de una caminata. Un poco exigente, ¿no? Pero creo que usted se está acostumbrado a caminar también, ¿o no? Sí, sí, un poco, pero en sí, en sí... Pero más de la rueda, ¿no? Sale de la rutina, ¿no? Claro, ¿no? Esto es desestresante para nosotros. Porque eso de estar sentado, solamente manejando, como que también, ¿no? Así. Esto ayuda bastante. Como para las personas también que están sentados, que viven sentados en los escritorios, ¿no? Claro, claro. Está rebajante. No interesa que no pesquemos, pero... Claro. Lo importante es que hemos venido a hacer ejercicio. Ya le contaron de este lugar, más o menos. Sí, escuchaba muchas veces, pero nunca he conocido, la verdad. Y eso. Y esta primera vez, estamos seguros que le va a pasar bien. Sí, bajando. Siempre la primera vez es interesante, ¿no? Interesante. ¡Gracias! Ya, muy amable, gracias. Muy bien. Ahí estamos, ¿con quién? Roberto Serrano. Roberto, ¿qué tal Roberto? Che, que tú has venido a... Sí, a ver. Mira cómo estás. Oye, te has caído, mira. ¿Qué ha pasado, compadre? Ya casi. ¿Qué ha pasado, compañero? ¿Un mal paso, como dice la canción, o qué? ¿Qué tal Cholo? Estamos viviendo acá. Buena experiencia. Es la primera vez que vengo acá y... Parece algo divertido. Sí, ¿no? ¿Tenías idea, más o menos, de cómo es este lugar, o no? No, está bien. Sólo he visto por reportaje, no más, sí. Sí, ¿no? Claro. Pero vale la pena, creo, ¿no? Claro, vale la pena, claro. Perfecto. Bueno, bienvenido y seguimos, ¿ah? Ya, bueno. Perfecto. Muy bien. Ya escuchamos a los protagonistas. Ahora, nos toca armar nuestras carpas y prepararnos para lo que se vendría durante toda la noche. Creo que para ser tu primera vez, Wilmer, está bien, ¿no? De armar la primera escarpa, ¿no? Sí, primera vez, sí. ¡Primera vez! Continuamos en Chumía. Ahora es momento de poner en práctica nuestra habilidad en la pesca. En este caso, para alguno fue su primera experiencia. Y vaya que lo hicieron muy bien. En esta ocasión, a comparación de años anteriores, la pesca en su gran mayoría fue con las famosas cuerdas número 100 en adelante, acondicionado con anzuelos especiales que aquí en la zona se lo llama trampas. Muy poco se pudo observar la pesca con Tarrafa. Polsito, ¿cayó el primero? Mi primera experiencia. ¿Qué tal, Pol? Mira, para empezar está bien, ¿ah? Ya más adelante viene el ojo. No, tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Sí, sí. Muy bien. Ya está para el caldo, ¿ah? A ver. Ahí está, está, ¿no? Está bien. Ya agarraba, ya agarraba esto. Yo, ya está listo para el caldo, ¿no? Para el calderón. Después de dos horas, ya tenemos una buena cantidad, justo para la preparación del chilcano. El primer paso para preparar el chilcano es descomponer el pescado. Siempre sale para el calderón, ¿no? Siempre sale para... Siempre sale para... ¿Cuál es? Para el chilcanito. Sí, el chilcanito está rico. Como se puede ver, uno a uno nos turnamos para dicha actividad, a manera de aprender y sobre todo, en esta ocasión como grupo unido que somos. Mario, ¿cómo va la calapeta? Estamos acá descomponiendo mi querido George para el chilcano. Mira, ese es el fruto de la primera pesca. Son las 11 de la noche. Está interesante, ¿verdad? ¿Quién agarraba ese ahí? ¿Quién agarraba ese ahí? Esto ha sido la primera pesca de mi amigo Paul. Paulcito, está de suerte. Ahí arriba, Martín. ¿Ve? Ahí no está Paul. Él es el hombre. Ahí está Paul. Él es Paul. ¡Ahí está Paul! Recuerden siempre que para este proceso hay que tener un buen cuchillo y sobre todo bien afilado. Eso sí, tomando sus precauciones para no cortarse. Se ve que también le entras al arte culinario No, siquiera la primera vez Primera vez, siempre es la primera vez, ¿no se tal? Primera vez Pero ya tiene más o menos una noción de cómo más o menos se descompone No sé si hemos aprendido acá del amigo George Sí, ¿no? Ahí estamos ¿Qué tal? Bueno, justo esa es tu parte, me están diciendo ¿No? La medida oficial La medida oficial Cuarta y dos dedos Claro ¡Joder! Una vez ya descompuesto el pescado Nos toca la preparación Y para esto utilizaremos aceite, sal, ajos o cebolla Si usted desea ajinomoto o simplemente el sacha culantro Para darle el sabor tradicional ¿Cómo está la situación? Acá mi querido George Después de un pequeño hervor Para más o menos unos 20-25 minutos que hierva Ya tenemos ya el chilcadito preparado Luego vamos a continuar con la yuca Y posteriormente con el plátano Un plátano tradicional en este tipo de aventuras Y sobre todo acá en Chumbia Es típico un chilcanito acompañado con su yuca Su plátano Y qué mejor que acá con los amigos Con Wimper Y con toda la gente Poniendo la sazón A ver, a ver, a ver una movita Una movita Una movita A ver, a ver, a ver una movita Que salgan los peces Ahí está Ahí está Ahí está Está quedando en su punto Para toda la gente de la Altomago y la región San Martín George, parece que ya va a estar, ¿no? Cinco minutos más, Mario, ya Y queda Un poquito y queda y le bajamos la olla, ¿a ver? Perfecto ¿Qué tal el sabor? Basta un poquito de sal, Mario Un poquito, ¿no? Un poquito de sal Perfecto Bácame el asasto ahora, amigo Aquí tengo mi asistente, mire Ahí está, estamos con Un poquito de sal, más para la situación de la carnecita Que todo sabe, bueno Mira, Mario, acá, ve Mira, mira, chequea, chequea Mira, 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 la cabeza, ve Uy, qué rico, ¿no? Ah, mira Ah, su madre, está jugoso Mira, mira Chilcanito, ¿no? Chilcanito, Mario ¿A dónde, dónde, George? En Chumbia Chumbia Para todo el Perú Para todo el Perú Muy bien Después de 25 minutos Ya tenemos listo el chilcano Ahora nos toca cocinar la yuca Y disfrutar de esta delicia Buen provecho ¿Qué tal? Tomar concentrado Sí, ¿no? Hace instantes Vamos y ahora si se dan cuenta Tenemos un sabor exquisito En el río en la olla De la olla, de la olla En el plato Y de la boca Guaso, qué rico Y mejor acá, directo, ¿no? Espectacular ¿Cómo? Para recargar energía ¿Qué tal el sabor? Excelente, a sus puntos Estaba confinado Estaba confinado Estaba confinado con filo Claro Ya estamos ya Muy bien Por acá ¿Qué tal? Buena cocinera Rico, ¿no? Rico, ¿no? Nosotros los cocineros hemos tenido, creo Sí, ¿no? Sí, sí Provecho Provecho Ya tenemos el riquísimo chilcano Ya estamos disfrutando con todos los amigos Y de verdad Queremos agradecer a nuestro amigo George A toda la gente que ha puesto la mano Para que esta delicia sea una realidad Y podamos disfrutar entre amigos Y que mejor acá en Chumbía Buen provecho Bueno Tienes que probar la sazón, ¿no? A ver A ver A ver, ¿qué tal? Un beso Un beso En este tipo de aventuras O campamentos También no pudo faltar Algunos licores Mientras nuestros amigos degustaban Nosotros continuábamos Por la pesca Muy bueno, muy bueno Bueno Para pasar a la noche Para calentar, ¿no? A ver Por ahí Salud Salud por la pesca Salud Muy bien Y vamos por ahí Ahí, ahí Calentar Por acá con el amigo Primera vez probando este tipo de tragos No, ya Si, ¿no? No, no Es que es una mezcla especial Pues Acá en la zona Si Ah, ahí está con el hombre Tiene cara de alcohólico Acá en los amigos Por lo menos ya salvaste la cena Por favor ¿Cuánto? Más o menos tres, ¿no, Paul? Tres, lógicamente Cuarenta centímetros Para disfrutar, pues De buen sabor Bueno, se está esperando El momento apropiado Porque una hora más Ya empieza ya Más o menos a salir Según nos cuentan, ¿no? Claro Supuestamente A la madrugada La hora punta Para la pesca Así que vamos a continuar, ¿no? Así es Hoy no dormimos, ¿no? Contigo, no ¡Viva en Chumilla! Aquí en Chumilla ya amaneció Y como se puede ver Algunos todavía siguen pescando Esta actividad se celebra En julio y agosto Meses donde En gran abundancia Uno puede disfrutar De la gran cantidad De ejemplares Que surcan Y de los cuales La doncella Es la más requerida ¿Qué tal amigo? Producto de la pesca de la noche, ¿no? Claro Producto de la pesca Esta es la famosa doncella La famosa doncella La está arreglando la pesca Ya para Rico ceviche, ¿no? Claro Un hermoso ceviche sale acá ¿De qué parte venimos ustedes amigos? De acá de Moyobamba Moyobamba, caramba Estamos ahí no más cerca Moyobamba Rioja Presente En Chumilla, ¿no? Chumilla, pues para el Chumilla ¿Están desde cuándo? ¿De ayer? Desde ayer ¿De ayer? ¿Se quedan todo el día? No, ya nos quitamos O sea, si no Anoche No tenéis Pues toda la noche Toda la noche, ¿no? Ajá Muy bien Un vacilón Perfecto Ok, ahí está Un mundo, caramba Moyobamba, acá en Chumilla ¿Quién lo quieres comer Esta doncella? Ah, súper rico Ahí está, vea La doncella, ¿no? Claro Estamos fileteándole acá Lito para el ceviche Ya Muy bien Además, aquí uno puede pescar una variedad como el bagre, dentón, boquichico, macana, zúngaro, sábalo, entre otros Chumilla, hoy en día se ha convertido en un destino turístico De las cuales muchos turistas de diferentes partes del país se concentran para conocer más a fondo Lo que la naturaleza en esta parte de la selva nos regala, como es el vijano Lo que sí hay que destacar que en este año la pesca en su gran mayoría fue con las famosas trampas Muy poco se pudo apreciar la pesca con tarrafa Sin lugar a duda, un ingenio más del pescador selvático De esta manera, culminamos nuestra visita aquí en Chumilla No nos queda más que regresar Pero con la única promesa de volver a vivir una experiencia más como esta Y sobre todo, estar en contacto directo con los rápidos de Chumilla y El Mijano Si usted, amable televidente, es amante de la pesca y los campamentos Anímese, Chumilla en los meses de julio y agosto de cada año los espera Rutas TV los invita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!